¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sebastián Pedroso y tengo una invitación para hacerte. El Ministerio de Educación y Cultura organiza un concurso de BookTuber. ¿Sabés lo que es un BookTuber? Bueno, mirá, se trata de reseñar con un video un libro que te haya gustado mucho. Para eso tenés que nombrar el título del libro, mostrarle la portada, etc., el autor, y charlar un poquito sobre él. No mucho tiempo, simplemente para que vos nos puedas contar por qué te gustó el libro. Para darte un ejemplo te quiero mostrar lo que a mí me parece el libro más lindo del mundo, que es Perico, de Juan José Morosoli. Es un autor uruguayo nacido en Minas y publicó este libro, que son relatos sobre la infancia en el campo. Este libro es mi libro favorito desde que estoy en cuarto de escuela. Ha estado conmigo siempre este libro. Y me parece genial porque habla de la infancia y cuando yo lo leo, vuelvo un poco a tener 10 años y a recorrer las páginas y a vivir los juegos y las aventuras que están acá dentro. Es un libro fantástico que no ha envejecido nada. El que ha envejecido es yo, pero el libro no. Bueno, nada. Espero que te guste la propuesta. Es un concurso muy divertido y que además nos va a permitir conocernos, conocer los gustos, los libros y conocer gente. Bueno, te mando un saludo y espero verte por ahí.